Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. La extraña mirada que el príncipe Harry le dio al príncipe William y a Kate Middleton causa preocupación. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El príncipe Harry ha causado gran preocupación en todo el Reino Unido y el mundo entero debido a una extraña mirada que tuvo hoy en medio de la coronación. Cuando observaba al príncipe William y a su esposa Kate Middleton quienes se encontraban en una posición delante de él. La coronación del rey Carlos III y la oficial reina del Reino Unido, Camilla Parker, hoy estuvieron muy emocionados de vivir su coronación, ya que desde hace más de 70 años no se daba ninguna. Al evento asistieron celebridades muy importantes como Katy Perry, así como la mayoría de la familia real y allegados a la corona británica. En medio de esta celebración, se pudo evidenciar a los miembros reales Kate Middleton y el príncipe William, actuales duques de Gales, así como sus hijos, que se ubicaban en la primera fila de la abadía de Westminster. Por su parte el príncipe Harry se encontraba en la tercera fila junto a miembros como el príncipe Andrés, la princesa Eugenia, la princesa Alexandra y sus respectivos esposos. Lo curioso del evento es que como muchos expertos reales analizaron y creyeron, el reencuentro entre hermanos no sería fácil después de todos los ataques que se han vivido en la monarquía a lo largo de este tiempo. Y así se evidenció según el lenguaje corporal del duque de Sassix quien lanzó algunas miradas que han sido catalogadas como un poco perturbador hacia su hermano y la esposa. En la ceremonia el hijo menor de la fallecida princesa Diana estuvo en el lugar para acompañar a su padre y a su madrastra Camilla Parker. Pero en constantes momentos realizaba miradas que podrían indicar que expresaban rabia en contra del duque de Gales, quien estaba ubicado muy cerca del rey, siendo tratado como una parte relevante del momento, mientras él solo cumplía la función de ser un invitado más. No obstante estas conclusiones solamente serían debido al lenguaje corporal que expresó el príncipe Harry, pero en definitiva no es posible determinar en realidad cómo se sintió durante el evento, hasta que él mismo decida divulgar esta información. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.